...de pie, nunca te olvidaremos, Ariel Alfonso, la voz de oro del Chamamé. Crecimos juntos, reímos, soñamos, los tres unidos, por los caminos cantando. Con el sonido, de un estilo, diferente, y sostenidos, del cariño, de la gente. Hoy de repente, sin tu voz, nos dejas, Dios te ha integrado, a su orquesta celestial. Desconsolados, todos juntos, te lloramos, querido hermano, te amamos y te extrañamos. Que en paz descanses, Ariel Alfonso, cantor, poeta, recitador como pocos. Vos sos la voz, de oro del Chamamé. Te recordamos, y te aplaudimos de pie. Muchas gracias. Y esto es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante. Y así como alguna vez, nuestro papá, nos enseñó a amar y a respetar esto, y a elegir un modo de vivir, haciendo música, haciendo Chamamé. Nosotros hoy, con Fer, tenemos la responsabilidad de encaminarlo de a poquito, con 13 añitos, Alejo Ariel Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le doy las gracias a mis tíos, principalmente a todos ustedes, por dejarme compartir este bello momento. Y siempre recordar a mi querido padre, Ariel Alejo Alfonso, la voz de oro del Chamamé. Y si tenemos listo, hablamos para seguir, cantemos todos juntos. ¿Qué les parece? Espere, Fer. Espere, Fer, porque... Ah, bueno. ¿Por qué? Hoy, 26 de mayo, además que nació un caballo, como dicen, nació Fernando Martín Alfonso. A ver. Cumpla, peli, a ver todos. Fernandito. Qué lindo, muchas gracias, los quiero un montón. Y ahora sí, yo le dije a Pablito aquí, rapidito en la gira teníamos, y me dijo, es un 26 de mayo, tu cumpleaños, ¿qué hacemos? Le digo, vamos a trabajar como siempre, por eso yo quiero pasar con mi segunda familia, o sea, con ustedes que son mi segunda familia. Nada más que eso, gracias a todos. Los toca ahora el hijito, ustedes conocen, cantemos todos juntos, ¿sí que les parece? Los queremos escuchar cantar, eh. Vamos, eh. Fuerte entre todos cantamos, y esto dice de esta manera, vamos. Voy a aprender a olvidarte, ya mucho lloré por vos. Me cansaron tus mentiras, me cansaron tus mentiras. Y hasta acá, hasta acá llegó mi amor. Ahí está. Muchísimas, muchísimas gracias, aplausos y cariño, familia. Qué lindo. La historia se sigue y se queda escribiendo por siempre. Junto a Alejito y Pablito cantamos. Hasta acá llegó mi amor. A ver, todos juntos. Qué fácil para vos pedir perdón de mil maneras. Si todo lo perdí, aunque te di mi vida entera. A ver, no entiendo el porqué me fuiste infiel y me mentiste. Hubieras pensado antes de querer arrepentirte. Dime qué se siente cuando en las noches no esté allí para quererte. La soledad será tu fría compañía. Recordarás cada promesa que me hacías. Qué se siente ahora llorar por alguien al que ya nada le importa. A quien tú antes engañaste sin piedad. Quien supo amarte y respetar es de verdad. No soy pintor, no soy poeta, pero me nacen las letras para decirte al oído. Dos corazones enamorados, como el tuyo y como el mío. De amor, de amor, de amor, de amor. Las estrellas y la luna reflejaban tu figura. Mientras te miro imagino que soy el mejor pintor. Mis caricias son pinceles y mis besos dan color. Que juntos van dibujando en nuestra historia de amor. Los corazones enamorados, como escriben los poetas. Con un mismo pensamiento compartir la vida entera. Logrando ser todo junto, amigos y confidentes. Cumpliendo sueños y anhelos, amándonos para siempre. Dos corazones enamorados, laten más fuerte cuando se abrazan. Pintan paisajes. En cada beso gritan al mundo cuanto se aman. ¡Vamos todos! Dos corazones enamorados, laten más fuerte cuando se abrazan. Pintan paisajes. En cada beso gritan al mundo cuanto se aman. Emma... por tantos años de permanencia al señor Alfredo de Luca también nuestro abrazo, nuestro respeto yo creo que bien llamada la señora de los grandes éxitos Emma Silva y a ver si están presentes los chamameceros van a hacer sonar las palmas, las palmas de todo, las palmas de todo eso, fuerza, eso, eso donde está Ismael Toledo el sonidista, che felicidades bueno, tampoco va para tanto la música del inolvidable triunfador mercedeno Eduardo Miño infaltable, infaltable Pablito, pueblo libertador, departamento de esquina vio nacer este correntino a quien yo quiero homenajear gran amigo berenjena la oportunidad de nombrarte y esto, dedicarte por tu bondad sin igual última vuelta y la ganaron los zapateadores a ver suenan los tacos suenan los tacos suenan zapa 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 se zapateo teo teo pero que alegría vamos y hasta el final se ve que si hay muchos amigos vamos a ir nombrando de poquito gracias por estar gracias por el aguante gente gente llévanos nos vamos nos vamos nos vamos ¿dónde vamos a ir? si recién llegamos ¿eh? bueno emma ¿dónde está emma? me ardía la oreja no sé por qué no le veo a emma no sé por qué me ardía la oreja emma ¿eh? las vieron a emma por ahí emma por favor ¿dónde está emma? ah por mi cumpleaños gracias emma como siempre aquí está y a todos ustedes en nombre de ella porque siempre la apoyan en todo esta señora de los grandes éxitos bien llamada junto a la luna y ahora volvemos a cantar porque lo vamos a grabar en vivo acá a ver ustedes ah sí ¿conocen alguna moneda de dos caras? ah y aquí y entonces Isla Sánchez acá cumpleañera también así que ¿qué le decimos a la moneda de dos caras? y le vamos a decir me ayudan necesito la verdad necesito la verdad basta 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 de tantas mentiras si aunque no me lo digas no sabes disimular te conozco bien y además no me voy a sorprender sé ganar también perder pero con vos pero con vos nunca más me deslumbró tu belleza tu sonrisa tus palabras a ver me ilusioné de a poquito hasta creí que me amabas pero ¿qué pasó? pero empecé a darme cuenta que tu actitud cambiaba ¿qué pasaba? que vivías de mentiras que de todos te burnabas y entonces ¿cómo le dije? moneda de dos caras no tiene valor es falsa y te engaña unida de dos caras gracias una habla de amor la otra te daña yo ciego caí y al fin comprendí que no vales nada aunque me hiciste caer un consejo te daría tener cuidado en la vida a la larga a la larga Dios castiga el daño que a mí me hiciste alguien a vos te lo hará quizá allí comprenderás que no sirven las mentiras cantemos fuerte a ver me ilusioné de a poquito hasta creí que me amabas pero empecé a darme cuenta que tu actitud cambiaba ¿qué pasaba moneda? que vivías de mentiras que de todos te burnabas ¿y cómo le dijeron, chico? Moneda de dos caras no tiene valor es falsa y te engaña ¿y ahora? ¡Así a ver! Moneda de dos caras una habla de amor la otra te daña yo ciego caí y al fin comprendí que no vales nada ¿eh? ¿qué pasó? muchísimas gracias aplausos ese cariño que hermoso Buenos Aires no me equivoqué como decía antes de venir y continuar la gira nosotros arrancamos ya del día viernes por el Gran Buenos Aires después nos fuimos para la zona de San Miguel Corrientes para la zona de Santa Rosa estuvimos también por Corrientes Capital y de ahí bajamos esta mañana y bueno nos resta todavía un bailable más para cumplir así que Pablito ¿qué te parece? y mientras Pablo vaya a agarrar dos hileras y seguramente vamos a hablar sí, ahora despedimos con ese vamos a contarles y ya de paso vamos a presentarles y Pablito lo va a decir bien porque hemos terminado de grabar lo nuevo atención sí, se viene muy pronto lo nuevo de los Matuá queremos presentar el título para ustedes con todo cariño y el corazón con el respeto de siempre y es un poco lo que sentimos y lo que nos pasa porque eso tiene la música tiene eso de juntarse de unirse y sobre todo escuchar y que te lleve a algún rincón donde te mandan los sentimientos por eso este tema le dedicamos con todo cariño para ustedes se llama Permiso Chamameseros y es una presentación oficial en la voz de Alejo para ustedes Permiso Chamameseros me llamo Alejo Ariel Alfonso y me siento orgulloso de esta herencia que en mi nombre llevo es el mismo nombre de mi bisabuelo y también de mi papá y ahora que ellos no están en mi memoria los tengo hay mucho hay mucho por aprender soy muy chico todavía pero me cuesta entender por qué ya no están conmigo hoy agradezco a mis tíos que nunca me dejan solo y a mi mamá que yo adoro gracias por darme por más que busque palabras solo Dios hermanos desde niños y con orgullo aprendimos este su sabio consejo de ser unidos amar y a crear con humildad y respeto desde chiquito soñaba ser cantor como mi papá y se hizo realidad un día en el escenario pude verlo emocionado y eso no tiene precio ahora mi padre le rezo que me siga iluminando y sé que estará tranquilo que nunca nunca vamos a olvidarlo así es como tampoco vamos a olvidarnos de nuestra sangre querida que ya partieron al cielo y por ello seguiremos con esta música que amamos como al principio soñamos y hoy el sueño se está cumpliendo esta historia se escribe y se seguirá escribiendo somos una gran familia llamada los Matuá Mercedes los queremos Buenos Aires Dios los bendiga a todos chau 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 la gente no se quiere que se vaya vamos 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 para el aplauso el aplauso fuerte para ellos se los recontra merecen aplauso aplauso piel de gallina chamigo miren toda esa gente vale la emoción miren esa gente esas caras así no tiene precio la verdad fuerte los aplausos la verdad sin palabras sin palabras es emocionante esto pero si le vamos a pedir a los Matuá mercedeño que sigan tocando para ustedes adiós ciudad mercedes están pidiendo bueno pablito entonces y seguimos sigo así vamos a tener que complacerle pablito desde ya con toda la fuerza y lo último que nos queda porque de ahí justamente le comentaba que vinimos y desde ahí siempre vamos a irnos siempre nos vamos a mercedes y nunca nos vamos a olvidar siempre nuestras raíces y de cantar nuestro himno mercedeño gracias a Dios con orgullo adiós ciudad mercedes pablito que te parece seguro una vez más gracias muchas gracias de corazón querido Buenos Aires querido Chama Mesero gracias ustedes por ahí saben o por ahí no pero lo que a uno Pablo últimos compactos lo que a uno le cuesta últimos dos subir a un escenario y entender que que falta algo tan especial para nosotros pero bueno Dios sabe por qué hace las cosas y hoy tenemos que enfocarnos como dije en guiarlo a él y bueno en un futuro nuestros hijos seguramente también van a seguir con esto así que gracias los queremos Dios los bendiga siempre hasta la próxima cantemos todos juntos los quiero escuchar a todos adiós pero perseguido por la suerte de mi destino intratable hoy siento que hará dejarme del pago de mis quereres, una tristeza me hiere, muy hondo en el corazón, al decirte en mi canción, adiós ciudad de Mercedes. Ojalá pueda muy pronto de nuevo volverte a ver, y para siempre tener la dicha de tus placeres, pero si el destino quiere que sufra como Aarón, te digo de corazón, adiós ciudad de Mercedes. Y ahora sí, querida familia, queridos amigos del Gran Buenos Aires, queridos comprovincianos, nos estamos despidiendo de todos ustedes, les deseamos de todo corazón un buen regreso a sus hogares, muchísimas pero muchísimas gracias por todo, por el aguante, por ese aplauso. Por ese cariño, gracias chamameceros a todos, los queremos mucho. Como la madre que me dio la vida, Mercedes corrientes, en mi alma estás, y aunque anduve muchas, pero muchas latitudes de tus enseñanzas, no me apartarán. Se me hace que ando portando la antorcha, con vasos de niño yendo en procesión, y me alegra el alma, porque vuelvo siempre a tu tierra amada, Mercedes corrientes, en esta canción. ¡Vamos, chau, chau, chau! Mi último pensamiento, te dedico en la partida, a ver. Son las quejas más sentidas, que lanzar el alma puede. ¡Adiós, digo a tus mujeres, y a tus recuerdos queridos, repitiendo en tres espinos, ¡Adiós, adiós, ciudad de Mercedes! ¡Adiós, ciudad de Mercedes! ¡Adiós, ciudad de Mercedes! le vamos a decir que aquellos que quedan con ganas el próximo domingo vamos a estar en lo de nuestro amigo Héctor Ramírez nos esperamos ahí a todos nos despedimos de Buenos Aires el 2 allí el 2 próximo domingo gracias y ahora si como nos iniciamos los Matuá con la música de Campa Castillo y tiene que sonar estos temas porque comentan los mercedeños que en el barrio Calderón las voces de un acordeón se escucha que viene y que va Campa Castillo será dicen gentes mercedeñas quizás tal vez por la solareña siempre regresa a Campa a ver, todos, todos las palmas con las palmas, las palmas, las palmas ahí está, qué efecto papá parece sonidita este dale, dale eso, eso es todos, todos, todos que llegue hasta el cielo que se escucha hasta el cielo esas palmas vamos, vamos para nuestra amiga Anita desde 6 feliz cumpleamita para nuestra amiga Sonia, amiga Asia como siempre para Marga la misionera Marga, dónde está Margarita Marga con su hermana para todas las chicas de misiones para Peñita y su señora ¿dónde está mi Rojaigú, Paraguay? soy la amiga Claudia vamos a nada los últimos dos compactos últimos dos compactos dale estamos rematando aprovechar dos compactos nomás mi dulce chaqueña bueno nos vamos nos vamos nos vamos sigue y sigue dale dale saludos Margarita para Benigno Vallejo nuestro abrazo de siempre vamos Benigno y venganza un abrazo también por ahí estaba hoy también por ahí se encuentra ya se fue el señor Carlitos Giacchetti por ahí se entraba el abrazo te fuiste Eduardo miño para estar con Marianito con el gringo con Luisito con Michel y tantos más un chamamé de campada escucharán sus sueños estos hijos mercedeños que ya nunca volverán escuchar al bien de un cerro vecino suena un acordeón correntina tocando inmensas llamadas serenas al pecho la espada gordada de plata y oro aplausos a Campa Castillo autor del chamamé el toro oh toro viejo porito, porito con hielo nomás por ahora oh el tiempo sigue y sigue y nos vamos pero como venimos con el estilo diferente la juventud la fuerza de los matua percibiño vamos a elegir los zapatitos Ramírez hasta el mes de julio bien últimos últimos contactos que Dios los bendiga siempre lo queremos gracias Buenos Aires chau 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 hasta siempre lo queremos chau chau chau